Para ti nena, para ti mi amor, esta es tu canción, de las tantas que te he dedicado Este es tuyo, por favor El novio, Emilia, Ángelo, mis hijos están aquí presentes conmigo, gracias, los amo mucho, mis hijos Es histórico, primera vez que están con su papá acá Si quieren que ustedes vengan a cantar esta canción tan hermosa Si quieren que ustedes vengan a cantar esta canción tan hermosa A la que quedó, con toda calma, recuperó el color que había perdido Porque encontró un brillador que la regala Me fui corriendo, volvido de amor Me fue abrigando mi alma Que en el invierno le daba calor Para que no se la hallara Aquella flor, hoy el dueño soy yo Que he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya Que se sienta, que se sienta ese sentimiento ¡Una bulla, mi gente! ¡Una bulla, mi gente! Y aquella fin Sirtieron tantas cosas Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancía Y en el invierno le llamo a tu amor, para que no se dañara Y aunque ya es peor, hoy el dueño soy yo, que prometido cuidarla Para que no se dañara el dolor, para que no se dañara Para que nunca se vaya, para que nunca se vaya Para que nunca se vaya, para que nunca se vaya Me estoy brindando cariño, un poquito de amor, para que nunca se vaya Y en el invierno le llamo a mi jardín de amor, para que nunca se vaya Para que no se vaya, para que nunca se vaya Y en el invierno le llamo a mi jardín de amor, para que nunca se vaya ¡Eo! 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 ¡Eo